Estamos de vuelta en la mañana en nuestro segmento de emprendimiento porque tenemos una entrevista súper especial de invitada Julieta Muñoz, ella nos va a hablar acerca de ese emprendimiento tan bonito que tiene y que nos va a compartir por acá Buenos días, bienvenida en la mañana. Buenos días, muchas gracias, muchas gracias Bueno, nosotros somos Yuli Yang, tenemos mermeladas 100% natural, sin azúcar, tenemos de muchos sabores y para todo el público en general ¿Cuándo empezó esta idea acerca de este emprendimiento? Porque es algo que la cocina no es para todos y esto como que está bastante cerca del tema gastronómico. Exactamente, bueno esto inició hace un año atrás y ya, o sea, físicamente como lo están viendo hace un año atrás, pero todo inició hace unos años atrás y bueno, justamente fue por mi esposo, porque mi esposo le detectaron que era prediabético y a él le gustan mucho las mermeladas de piña y en el desayuno esa era su preferida entonces el doctor le dijo que ya no debía comer más de esos tipos de mermeladas y empecé a hacerlas en la casa de piña y él me dijo ya no me compres más del supermercado porque las naturales son las que me gustan ¿Es un proceso difícil? No, no, realmente no, pero bueno, hay que ponerle mucho cariño, mucho empeño, mucha dedicación y este, bueno, y crearlas también, ¿no? Crear los sabores y hacer las combinaciones creo que tiene un poquito de, hay que ponerle un poquito de cariño a cada a cada mermelada para hacerla Julieta, empezaste con un solo sabor ¿Qué te llevó a tener ya más de cinco, creo? Sí, son siete sabores Bueno, nada, al principio pues me di cuenta que a la gente le gustaba mucho la mermelada sobre todo también porque era sin azúcar y bueno, empecé a hacer las mezclas de sabores mi siguiente sabor fue la de piña, banana, maracuyá Las tres juntas Y las tres juntas Exactamente Fue bien interesante porque bueno, empecé con las mezclas y me di cuenta que eran muy, muy ricas los tres sabores Hay gente, por ejemplo, que no le gustaba la banana pero cuando la prueban me dice, no me sabe a banana me sabe súper rico y bueno, y es una fruta llamativa la maracuyá Y sobre todo naturales, ¿no? Naturales, exactamente Eso es muy importante Porque la fruta mantiene su azúcar Exactamente, la fructosa, la fructosa que bueno, que la tiene que es mucho más fácil para digerir para las personas y bueno, y ahora hay mucha cultura también de la gente con sus niños de darle cosas más naturales y exactamente que no tengan azúcar Entonces, les gusta a los niños mucho ¿Cuánto tiempo te toma hacer una mermelada de estas? ¿Y cuánto tiempo en el tema de producción? En el tema de producción Bueno, es todo un proceso Obviamente, primero que hay que hacer una limpieza general Cloro, hacer toda una cuestión bien elaborada Y nada, me toma un tiempo larguito hacerlo Hacerlo porque hay que ser muy detallista Si ustedes ven las mermeladas no se les ve nada, ninguna cosita de la misma fruta Porque después se toma mucha dedicación para hacerla Y es un proceso largo Pero muy bonito y me llena mucho como persona ¿Lo hacen a diario las creaciones o lo hacen por semana específica? Bueno, en la semana normalmente Yo siempre me tomo tres días, cuatro días Para producirlas todas Dependiendo de la cantidad que vaya a ser Porque como yo me presento en bazares normalmente Depende si voy a estar en dos o tres días seguidos Pues obviamente la producción es mucho mayor Y si me tomo más días para hacerla Julieta, una de las cosas que nos gusta Es saber que siempre hay emprendedores Tratando de buscar una opción Y ser también ese ejemplo para otras personas ¿Qué les puedes decir tú? Aquellos que todavía están indecisos Tengo esta idea, quiero crear algo Pero todavía no sé cómo empezar ¿Por dónde? ¿Qué hacer? Claro, bueno Lo importante es que tengas el deseo Y el ánimo de crear un producto Primero que te llene como persona Que te guste hacerlo Y decidirte Decidirte a emprender tu negocio Porque en el momento que ya empiezas a hacerlo Y te metes de lleno Ya lo demás todo fluye Así que es solamente proponerse Y tener el cariño y el amor Hacia el producto que estás haciendo Y hacerlo adelante Para aquellos que estén interesados En obtener un producto como este Y no pueden ir a un bazar ¿Dónde se le puede localizar? Bueno, nosotros tenemos una En redes sociales O en Instagram Que tenemos julijanspty Es nuestra red social Así que nos pueden escribir allí También tenemos el WhatsApp Que es el 67428665 También nos pueden escribir allí Y podemos también llevarlo a domicilio Y bueno, para que todo el que tenga interés De tener este producto Pues tenerlo en casa Yo me imagino que hay una favorita ¿Cuál es la mermelada que más te piden las personas? Bueno, la de piña banana maracuyá es muy famosa Esa es muy famosa Y ahora nosotros creamos la que es de pimientos rojos ahumados Que lo endulzamos con piña Y esa ha sido también Es esta Es esa, exactamente Esa es una de las favoritas ahora también Así que esas son como quien dice Las favoritas Por ahí vi una de maracuyá A mí me gusta mucho la maracuyá Esta es la de maracuyá Es esta Exactamente Que es súper favorita de los clientes Y también ahora la de pimientos rojos ahumados Porque bueno, esa mezcla de ahumados Envuelve tanto el pimiento como la misma piña Me ha llamado la atención esa Porque yo creo que es primera vez que escucho Una mermelada de pimiento Ajá Mezclado con piña Exactamente Hay que probarla Hay que probarla Le va a encantar mucho Y sobre todo Bueno, a nuestro director de audio A él le gusta la mora, dice Pero está muy interesado en probarla de pimiento Así que yo creo que está ganando acá la producción Está ganando la de pimiento Acá nos están diciendo que casi todos quieren probarla de pimiento Ah, muy bien, excelente Y esa combinada con cualquier tipo de quesos Es genial Ah, no Con queso es riquísimo Con queso es genial Pero unas tapas, unos canapés Exactamente Exactamente Esa la ponemos más para la parte de los quesos Verdad Exactamente Julieta, otra de las cosas ¿Cómo haces con el tema de las frutas? ¿La temporada de las frutas? ¿Te cuesta en algún momento buscar la fruta? Porque no todo el año tenemos la misma fruta Exactamente Bueno, sí Yo tengo un lugar donde compro normalmente las frutas Bueno, siempre hablo con la dueña del lugar Y le pregunto siempre cuándo va a haber problemas de fruta Y nada, trato de buscar donde yo pueda La fruta que yo necesito para hacer las mermeladas Siempre hay temporadas Por ejemplo, el mango Tenemos piña mango A veces la piña mango también La piña no es temporada de piña Perdón, de mango Y entonces tratamos a veces de Hay lugares aquí en Panamá Donde producen el mango ya para todo el año Y ahí es donde Para que haya cuando no estamos en temporada Exactamente ¿Por qué me llama la atención Julieta? ¿Por qué casi todos los productos mantienen la piña? Sí, mira, la piña es bien versátil La piña es para mí una de las Es mi favorita Ok Primero Y la piña le da ese dulce rico que le da a la mermelada Para mí es una de las frutas más versátiles para combinar con otras frutas Un mensaje Julieta a todos los televidentes también Que busquen una opción distinta para el consumo de los productos Sobre todo aquellas personas como tú iniciaste Diciéndonos en la entrevista Que esto se da por el tema de salud de tu esposo Así que aquellas personas que también atraviesan por un tema de salud Que vean que hay otras opciones y que uno puede seguir comiendo rico Exactamente Sí, realmente Estas mermeladas tienen Otros productos con que también se pueden comer Por ejemplo con el yogur También un yogur natural Las personas que no pueden consumir azúcar Pueden consumir estos productos Porque no tienen nada de azúcar Tampoco tienen colorantes Ni preservantes Entonces a los niños también Que yo sé que también muchas mamás no quieren darle azúcar a los niños También es una muy buena opción para ellos También he tenido clientes que sufren de cáncer Y me dicen que no pueden Que le prohíben los médicos No solamente comer azúcar Sino que no tengan nada de preservantes Ni colorantes Entonces me parece que es para un público variado Los productos Para un público variado Gracias Julieta de Julie Jans Por acompañarnos en la mañana Y estamos viendo la diversidad de sus productos Están las redes sociales en pantalla Para todas aquellas personas que quieran Investigar un poquito más acerca Julieta Muñoz Gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes Muchas gracias por Gracias por traernos Esta de verdad que es un emprendimiento bastante interesante Muchas gracias Muchas gracias a todos Y mucho éxito Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias